¿Qué es tuve el trabajo? ¿Qué es tuve el trabajo? Se ha pasado con muchos amigos de San Gatsulic. Quieren errores para poco a poco a poco. Quieren y los problemas nos traemos rápido, y por ello me trajo la entrega su equipo para rechazar, para reducirlo y su Wirtschaft. que trataba o quitaron sinchar que vayan a colectivo del mini partama su vaya aquí también zapagó a protagón y puestan dengan tan de sito a campín tú levi levar un truquita la parte menangar pero mañana irín y maín lugar biaza merecá tan pisangán maximal oa lo pun que ya la banda nada azul y merecá mati matean de la banca de dibuato salla prega que en bali tím mereca la tían sangán ter motivas y y tú ya diñen para pertandingan trajer kita biquitan pa que kalagan dan mito un chiña un toquita avisa ser amad esa ya ya quinto a pertandingan trajer que está canta para que menangán carena de pertandingan prestaba ya que tú hayan ensayado a toque en bali e organización ver main sangal sangal beruva marika per main main sangal kunta y me computa el tím tíh al w hello to Nähty van torkida aparte menangán a nude oto a jefi el tím tíh al wapueli tím yan chukub48 ta ve gita t%. Centeno 2 ep 4�ن스러운 tukuita bauera pertandingan ar lini ese 타 열 y leragí permainiler levar biaza dan into bantún anto kita bisa dapas sus po deter y pertangan kita percháya arini quita canta aparte menangán ferm a إن sangant per chaya arini kita bisa dapas pool dan introductions a diadem la banca jaganta ni periantayan lo que ya están golpeando, sin embargo, con las tres que crean en grasa del con las tres que vengan, en estas tres que vengan de grasa y los que vengan en grasa. Muy feliz de hacerse el empujo para hacerse el apoyo en el equipo de la Escuela de Laguna, desde que nos pasamos de la escuela, de los equipos del equipo monstruos, y, alhamdulillah, con este momento, vamos a obtener un poincón y nos vamos a dar una degrada. Yo le agradezco a todos a la presidencia, y yo trabajo muy fuerte con los jugadores y gracias a Dios, que la presidencia siempre está en Liga 1, y en el futuro, ahora tenemos que trabajar con el manejo, hasta que ahora, me enfocamos 100% en la presidencia, y luego, desde el pasado, ya nos vamos a saber lo que recomienda presidencia para la presidencia. Ahora hemos hecho un gol por ejemplo, ya que tenemos un gol ya que en el final, viajamos a las cifras. Eso es un gol que llevó a Liga 1, y nos vamos a iniciar. Ya que hay un gol espectacular, como se mantuvieron en Liga 1, ko se mantuvieron, ya que sí que lo dio a la presidencia. Así que me llevaron a llevar a las cifras la presidencia, En los últimos dos días asumirал a la partенera de la frente. En los últimos últimos años, me han sabido que iban a hacer las 4's. En los últimos dos años, a las que me han puesto empezaron a fiar en cimbali. ¿Cuándo fue el ejercicio? en el tiempo que hay que tener un entrenamiento para el área de la ciudad. Y aquí hay que tener un entrenamiento que hay que tener un entrenamiento en el auxilio. Entonces, vamos a tener el entrenamiento a la gente para que con nosotros estuvieran a la rutina. Es una vez más que hay que tener un entrenamiento o un entrenamiento y un entrenamiento Hay que ver más en el que está el foco para retirar la piscina de la panca. Si se hace para hacer cosas, se despliega de la panca y se despliega de la panca. Focuse en el 100% para que se despliega la panca. Queda concentrándose y a la panca, queda de la panca. Entonces, se hace para que se despliega de la panca. Aquí todo eso se hace para que se despliega de la panca. Y así se despliega de la panca. Gracias por ver el video.